Arriba el rock and roll No, pues mi hermanito se quiere subir Pero nada más Los kilos no lo dejan Es el loco número 2 Y la loca número 3 Que en pleno frío Viene a la playa A ver si lo logran Agárrala bien No, yo no, gracias Pero que diablos Ahí voy Esto me da un poco de vértigo A la madre Y las orillas de la playa Mira Mar está por allá Un mapache Ahí está el faro Ahí vienes Ay, 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 ay ¡Jorbito! ¡Quítate! No se rían No se quitan Ay, 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 si me espanté Unas para menos No todos los días un pinche mapache Me quiere morder o no sé qué chingos Aparte no te voy a tragar Mira, mira, mira Está, tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Mira, fíjate No, pues guau Me acabó de mojar todo No, yo me voy Porque no voy a caer aparte No manches No manches Te acabo de bañar Mira, todo Me acabo de mojar A la becha Ya, vénganse para acá Porque no Me los voy a tirar Ya, vénganse Ya, vénganse para acá Sí, ya vi, mami Ya, vénganse Mira, mira, mira Se van a volver a bañar Ya, vénganse para acá Vente, Ade ¿Y ahora cómo se van a bajar? No manches Híjole No, yo menos Imagínate Mira, mira, mira Ya, vénganse Ya, vénganse Ya, vénganse Ya, vénganse Ya, apúrense ya Porque no manches Ay, no Hasta me dio miedito Dije Como no grabé eso Es que como estaba yo al pendiente Del pinche mapache Que me vaya a morder o algo No manches A ver, Ade No manches Estás bien mojada Mira, mira Siento que me miede Se mojaron mis calzones Los dientes húmedos No hombre Solamente a ustedes les pasa esto Me cae Ay, Dios mío No, pues ya, ni modo Ya se acabaron de bañar Estas criaturas Y ya me dio frío Porque yo también Me acabé de mojar Órale No manches A ver Estás bien mojada, mami Mira Mira como oscurrada De hecho Mi celular está empapado Mira Sécalo Lo voy a poner en el arroz Ay, Dios mío Contigo Ay, en serio Sécalo ¿Se mojó? Sí, mira Está humedillo Pero mira Bueno, siempre Pero sé que lo hay adentro Métete No No, ni tanto También me mojé Mira Mira, me acabé de mojar Mira ¿Te viste cuando llegó la ola? No, ya pues cuando me mojé Pues ya, chinga Pues ustedes se bañaron por completo Sí, no manches Pero ala ¿Cómo no grabaste ya? Pues porque estaba Por el comerme El pinche apache Comerme Exagerada Pero no se quitaba de mí Nada más Oye Ahora vamos a ver Cómo se moja Aquella mujer Como que La virgen me habla, ¿no? Órale Órale Oye Yo proyecto Yo Yo ¡Gracias!